Dice, si te pudieras levantar mañana con una nueva habilidad o cuál querrías que fuera, pues amores, la habilidad de poder transportarme porque soy una persona que llega tarde a todos sitios y es algo que estoy cambiando, pero me encantaría ser flash rápida para estar, transportarme y estar en cualquier sitio y no llegar tarde. Esta me pone, ¿quieres verga? ¡Pero tú estás loca! ¿Cómo voy a querer verga si estoy anti-verganisme? Estoy a dieta de verga. Ok, esto me pasa con varias personas que me siguen a mí en mi Instagram porque veo que me miran mis historias y no me siguen y los sigo para ver quiénes sois y luego me dejáis de seguir y luego me seguís. Entonces, es todo muy raro porque al final yo lo único que quiero ver es quién me mira mis historias o quién me sigue y por eso básicamente te he seguido como tres veces o lo que sea para ver quién eras. Pero bueno, sin comentarios. ¡Ay, Dios mío! ¡Thank you! ¡It's so thank you, baby! Thank you, muchísimas gracias. Sí soy, soy hermosa, soy bella y si no, pues que soporte. Respecto a ese tema, mis amores, tengo cita con el cirujano. De momento no tengo fecha para la operación, pero solo tengo fecha con el cirujano porque evidentemente al ser una operación muy heavy me tienen que revisar. Yo creo que tendré que bajar como 20 kilos o una cosa así porque estoy a 90 kilos y tengo que pesar 60. Cuenta mucho el tema de mi peso, factores para que salga bien la operación, no sé qué tipo de operación me van a hacer. Entonces, claro, ya cuando sepa todo eso y tal, pues ya les iré contando el tema de mi operación de la vaginoplastia. Con respecto a este comentario, bebé, soy una baby witch, soy una bebé brujilla. Entonces, no juego con juguetes de brujería porque yo ya lo soy, ¿ok? Y he iniciado en mi mundo espiritual y soy una pequeña brujilla. Que esto la gente lo tenga como tabú y no sea algo que no se suele hablar, pues mis amores, es lo que hay. Aquí tenéis a una baby witch. Pues rápidamente te cuento el chismory, mini chismorita que me pasó. Estaba en el KFC con una amiga y un chico italiano no paraba de verme. Y entre la coña le digo a mi amiga, tía, pidamos el Whatsapp al Instagram a ese chico que no paraba de verme. Pues resulta que mi amiga le pide el Instagram. Yo pensé que el chico era perrillo y le iba a escribir también a mi amiga, pero se ve que no, que el chico me escribió a mí. Tal, estuvimos hablando un montón, tal. Y me dijo ayer de quedar para ir a cenar juntos. Pues, ¿cómo terminó la cosa, mis amores? Entonces, el chico me terminó haciendo ghosting, porque evidentemente habrá encontrado otra chica. Porque solo quería tracatra y yo realmente no quería tracatra. Porque solo quería conocer, pero el chaval es italiano. Estaba aquí en Barcelona hasta el domingo, pero como el típico extranjero, lo único que quería, pues, era buscar lo más fácil que era para follar. Porque a mí me dio alerta roja cuando el chico me dijo que quedáramos ese mismo día que yo le había pedido el Instagram. Y yo me quedé como, ¿what? Entonces, a mí eso me dio como alerta de que ese solo quería follar. Se enfadó conmigo porque no quedé ese mismo día. Pero es que yo, evidentemente, yo tengo que trabajar. Yo no puedo tener una cita el mismo día que hemos hecho como match en persona. Si me entendéis, y más cuando yo tampoco sabía las intenciones de esta persona. Dije, como tiene 27 años, pues, a lo mejor va a ser un chico serio que solo quiere hablar, conocerse y punto. Pero se ve que no, que el chaval solo quería buscar lo más fácil del mundo. Y como vio que conmigo no lo iba a tener, pues, evidentemente, me hizo ghosting. Me dejó tirada, no quedamos. Y eso fue el mini chismorita que me pasó, mis amores. Hostia, es verdad. Tengo bastante, bastante tiempo. Creo que yo voy por un año que no subo nada en mi canal de YouTube. Cosa que tengo que subir lo de los cuatro años. Cosa que ya no lo voy a subir. Porque voy a hacer... ¡Oh, cinco metros! Voy a hacer cinco años en Gorgona. Y ahí donde, en mi canal de YouTube, donde yo hice todo mi proceso de mi cambio. Pero creo que voy a volver, porque voy a sacarme un nuevo móvil. Solo que estoy en eso. Buscar un nuevo editor, que por eso realmente no he vuelto a subir videos. Porque me he centrado más como en Instagram y en TikTok. Y tengo que volver. Porque es algo que fue mis comienzos y mi esencia. Y no puedo dejar tirada algo que comencé. Y que al final, pues, ahí es donde han visto mi progreso y mi cambio de esta niña. Y bueno, bebés, muchísimas gracias por ese Preguntas y Respuestas. Hace días que no hacía preguntas y respuestas. Y os agradezco a todas estas preguntas y respuestas que he respondido. Algunas poquitas que me habéis preguntado. Pero igualmente se agradece, mis bebés.